Y queremos anunciar al mundo lo que tú eres Jesús, eres maravilloso Me has atraído Jesús en positivo y cautivo En ti encontré toda paz, te has convertido en mi amigo Tu gran amor sonó el vacío que había en mi corazón Solo en tu amor está la vida, solo entre hay gracia y perdón Jesús es fuente de vida y es amor, Él es el pan que del cielo dé Señor es el camino hacia el Padre, Él es mi buen pastor Jesús es fuente de gracia y de perdón, es el cordero inmolado por amor Es mi abogado ante el Padre, Él es mi salvador Me has atraído Jesús en positivo y cautivo En ti encontré toda paz, te has convertido en mi amigo Tu gran amor llenó el vacío que había en mi corazón Solo en tu amor está la vida, solo entre hay gracia y perdón Jesús es fuente de vida y es amor, Él es el pan que del cielo dé Señor es el camino hacia el Padre, Él es mi buen pastor Jesús es fuente de vida y es amor, Jesús es fuente de gracia y de perdón Es el cordero inmolado por amor, es mi abogado ante el Padre, Él es mi salvador Jesús es fuente de gracia y de perdón, Jesús es fuente de gracia y de perdón Jesús es fuente de gracia y de perdón, Jesús es fuente de gracia y de perdón Jesús es fuente de gracia y de perdón, Jesús es fuente de gracia y de perdón Jesús es fuente de gracia y de perdón, Jesús es fuente de gracia y de perdón Jesús es fuente de gracia y de perdón, Jesús es fuente de gracia y de perdón, Jesús es fuente de gracia y de perdón Jesús es fuente de gracia y de perdón, Jesús es fuente de gracia y de perdón Jesús es fuente de gracia y de perdón, Jesús es fuente de gracia y de perdón Gracias por ver el video.